¿Qué tienen en común un asambleísta, un astronauta, una actriz y un campeón mundial de marcha? Que todos alcanzaron sus máximas metas, propuestas por lo menos para el 2007. Y bajo esa perspectiva son un gran ejemplo e inspiración de lo que necesitaremos para el 2008. Tras darles a todos entonces la bienvenida, empiezo preguntando a la Maricestina Kronfle, ¿Cuál fue el factor fundamental que la llevó a usted a ser asambleísta por guayas? Bueno, muchas gracias Carlos por haberme invitado. Un saludo cordial a todos los panelistas compañeros. Bueno, lo fundamental es el voto pues de los ecuatorianos, en especial de guayas que me eligió como asambleísta para el Ecuador entero. Para mí como joven, mujer con discapacidad, era fundamental lograr un puesto para poder representar propiamente a mi grupo. Y que realmente se pueda romper ese paradigma mental de creer que las personas con discapacidad no pueden contribuir productivamente en el progreso del país. Vamos así, sobre todo los jóvenes también. Ahora, a Ronnie Nader le preguntamos a cambio, ¿Cuál fue el factor vital para que un sueño de 32 años lo pudiera concretar este año? Que hubo un momento en que el futuro se encontró con mis sueños. A veces solo toca esperar, a veces los sueños de uno están muy adelantados en el futuro. Y toca no dejarlos morir, no abandonarlos, sino esperar, esperar que un momento llegara, llegara el momento correcto. Y ese momento correcto llegó. ¿Qué hizo en cambio que Marisol Romero triunfara como actriz a nivel internacional en la serie Amas de Casas Desesperadas? Con un elenco de estrellas en donde ella era la menos conocida, no solamente, sino la menos experimentada. No sé si he triunfado, lo que sé es que he logrado una de mis metas con muchas ganas, con mucho orgullo. Y se han abierto puertas que no pienso cerrar. Y por último, ¿Cómo se ha llegado a volver costumbre que Jefferson Pérez sea campeón mundial de marcha en los 20 kilómetros? Pues sobre todo, evitar la costumbre. Es un mal hábito que el hombre puede llegar a caer. Sin embargo, coincido plenamente que todas las personas tenemos habilidades o capacidades especiales. Pues algunas se les puede ver de una manera como discapacidades. Pero yo creo que estoy dentro de ese grupo. Simplemente que busque el talento adecuado para desarrollarlo. En un país de 13 millones, creo que cada quien debemos tener la capacidad de encontrar esa capacidad especial que nos hace únicos. Con estos cuatro escuadrenos excepcionales, entonces, examinaremos con cero tolerancia sus logros. Y los del país, para que el entorno en el próximo año sea por lo menos parecido al de victoria, triunfo, consagración y realización que ellos tuvieron en este. Aquí empieza un espacio de opinión diferente. Con cero tolerancia ante la mentira. Con cero tolerancia ante la corrupción. Con cero tolerancia ante la mediocridad. Una radiografía de los hechos y personajes que marcan nuestras vidas para desentrañar su origen y descubrir su proyección. Cero tolerancia. Porque ya hemos tolerado demasiado. Bienvenidos a este programa de opinión dominical que esta vez fue grabado el jueves 27 de diciembre. Exactamente a las 16 horas con 40 minutos. Mientras en Montecristi había una serie de manifestaciones sobre la asamblea. Por eso el sonido que ustedes escuchan. Y escucharon ya mientras intervino María Cristina Kronfle. En el afán de que este domingo 30 de diciembre proyectemos lo que ha sido la experiencia de estos cuatro invitados de excepción. Que consiguieron sus metas en el 2008. Para aprender de ellos y poder seguir su ejemplo. Cada uno en su actividad. Sus metas en el 2007 quiero decir. Seguir su actividad en el 2008. Cada uno es un triunfador. Aunque Marisol cuestione un poco si ha triunfado o no. En su área. María Cristina Kronfle fue la última en lograr el escaño para asambleísta. Y la más perseverante en que se respete sus votos. A Ronnie Nader lo creían algunos chiflado. Cuando vino la primera vez a este programa a hablar de sus sueños. Hasta que lo vieron flotar en cero gravedad. Y más que eso recibir la acreditación de sus logros. Muchos, en el caso de Marisol Romero no había hecho televisión y teatro mucho tiempo en el Ecuador. Sino que se había dedicado a otro tipo de actividades. Y a educar y a cuidar a su hijo. Hasta que pegó un salto merecido a la fama internacional. Y de Jefferson Pérez muchos decían que estaba acabado. Que nunca le podría ganar a Paquillos Fernández. Que ya no tenía la edad de antes. El empuje de siempre. Y las lesiones lo habían debilitado. Pues ya ven que no se sobrepuso a los demás. Sino que se sobrepuso a sí mismo para darnos otra lección, otra medalla, otro orgullo. Y sobre todo, como yo siempre digo, porque es lo más difícil de seguir, otro ejemplo. Entonces, con estos cuatro triunfadores del 2007. Desarrollaremos en los próximos 60 minutos un diálogo respecto a cómo lo consiguieron. Cómo ven su actividad, su entorno. Pero también su país. Porque cada uno tiene una posición política, aunque no haga política, frente a los hechos nacionales. Y de hecho hay una persona que hace actividad política aquí. Y porque, aunque sea una vez al año, y aunque sea al final del año, tenemos que escuchar esas voces que hacen más por el Ecuador sin tanta estridencia. Pero con mucha vergüenza. Bienvenidos entonces todos ustedes a este programa que nos costó muelas armar. No pudo llegar María Cristina Kronfle porque el día de la grabación hubo las manifestaciones que ustedes saben en Montecristi. Este señor hizo gala de su nobleza y humildad. Tuvimos un problema de coordinación para recibirlo en el aeropuerto. Esperó media hora. El ecuatoriano más célebre de todos los tiempos. Esperó media hora en el aeropuerto. Finalmente no lo pudimos recibir. Él cogió taxi, vino y se pagó el taxi. Esos gestos de sencillez más que de humildad y de nobleza de Jefferson Perens son los que lo hacen grande. Otro, con mucho menos títulos, pero muchas más ínfulas, ¿saben qué? Se perdieron su oportunidad. Y creo que no es un gesto ni conmigo ni con el canal, sino con los ecuatorianos que quieren oír y aprender de su experiencia. Pero vamos a ir en un orden distinto. Primero, veamos un breve fragmento de lo que logró Ronnie Nader este año. Fue una sencilla ceremonia, pero de enorme trascendencia. El Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin acreditaba como nuevo astronauta al ecuatoriano Ronnie Nader Bello. Esperaba 32 años por este día. Eso significa. Significa bastante. Se finalizaba así un largo periodo de entrenamiento que incluyó duras pruebas físicas, psicológicas y de conocimiento en materia espacial. Además de la inversión de varios cientos de miles de dólares que salieron de sus ingresos como creador internacional de programas de computación. Corriendo de un lugar a otro, este guayaquileño de 39 años aprobó con altas calificaciones todo el entrenamiento, incluso las maniobras de acoplamiento de naves espaciales. Y el manejo del idioma ruso. Bueno, Ronnie es un extraordinario alumno. Fue una satisfacción trabajar con él. ¿Qué viene después? El cielo es el límite, ha dicho, recordando como los años no mataron sus sueños de niño de llegar a las estrellas. Y es que este 8 de junio quedará en la historia ecuatoriana, como el día en que el país puso un pie en la era espacial. ¡Bravo, Ronnie! ¡Felicitaciones! Sí, señor. Todos estábamos emocionados de aquí. A ver, Jefferson, pregúntale lo que tú le estabas diciendo mientras veas el video. No, me llama mucho la atención. Tengo muchos amigos rusos y especialmente amigas rusas. Seguramente voy a tener ahora un asesor en el idioma ruso para poder hacer mis cartas más eficientes. ¿Fue difícil de aprender ese idioma? Sí, es bien difícil porque la... yo creo que es el idioma más difícil de aprender para nosotros que tenemos una mente latina. Porque en ruso, por ejemplo, la P es la R, la H es la N, la N al revés es la I. Entonces todas esas letras se le cruzan a una en la cabeza y uno tiene que superar eso, tiene que traducirte en tres niveles. Primero el alfabeto, después la palabra y aparte de eso no hay artículos. Entonces hay seis casos prepositivos. Si yo me refiero a, vamos a decir, a usted Carlos, por ejemplo voy a decir a Carlos Vera, tengo que decir Carlosa. Tengo que cambiar la terminación. Menos mal no se defiere a mí en ruso, porque podría ser Carlota y es peor todavía. Si voy a decir esto es para Carlos Vera, es Carluz. Qué curioso, esa es la equivalencia de cómo se hablaría el español adaptado a la estructura del ruso. Marisol, ¿qué te motiva a preguntarle en cambio al astronauta?